Sentí que desperté un sueño y me di cuenta que había vuelto a renacer y esta vez pudo elegir mi alma a llenarse de una inmensa paz Y yo ahora elijo a compartir memorias y conocimientos Despierto tu conciencia y te invito a que vengas a mi mundo infinito Lo siento porque a veces fue tu espejo Perdóname, sé que fui un mal reflejo Gracias por lo que aprenderé Te amo, has cambiado todo mi ser Aloja, aloja, estamos al aire en Radio Arroba Y bueno, tenemos referentes que vienen a visitarnos y nos convidan con su sabiduría, con su amor, con su simpatía Hoy tenemos a Andrea Andrea es coach ontológico y ella en realidad aplica un propio método que ha desarrollado Del cual hoy nos va a contar Es mentor en transformación personal Y también hace bio-neuroemoción, barra-acces, especializa en la ley de Asunción Que nunca escuché, no tengo ni idea qué es Así que nos va a desburrar Y nos va a hablar de la manifestación consciente Andrea, bienvenida Necesito mi micrófono más cerca Bueno, muchas gracias, muchas gracias Yo feliz, feliz y agradecida de estar acá con vos Además conocerte personalmente Porque estamos siempre por Whatsapp, por Instagram Y bueno, y estar acá presente es otra energía Ya sabes todo lo que significa Así que muchísimas gracias por la oportunidad Siempre digo eso Bueno, gracias André Bueno, tenemos acá un lío Porque tenemos el vivo de YouTube Estamos en vivo en Instagram Y súmense todos los que quieren Nos van a ir haciendo preguntas Y bueno, un montón de cosas Lo primero que vamos a preguntarle a Andrea Es, ¿cómo comenzó su camino espiritual? Wow, qué linda pregunta En realidad yo creo que No sé si será el mismo caso para la mayoría de las personas Pero mi camino espiritual comenzó Cuando me daba cuenta que estaba sufriendo ¿Podés creer? Y entonces llegan las crisis Y digo, la vida no es esto ¿Por dónde es? También me preguntaba continuamente ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿A dónde tendría que ir dirigido mi servicio? Y bueno, ahí es donde empieza a surgir un poco el tema de ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo creo que llegan a mi vida esas preguntas Y las dejé soltar Y ahí apareció la ley de Asunción Esta maravillosa ley de Asunción Que me vino a mostrar que como es adentro Es afuera Esa es la ley de Asunción La ley de Asunción No sabía que tenía ese nombre Bueno, la ley de Asunción y de la conciencia Viene de la mano del maravilloso maestro Neville Goddard ¿Sí? En donde él dice Entre tantas cosas que nos enseña Que la Biblia, tal como la conocemos Es en realidad el gran libro de la psicología humana ¿Sí? De los estados de conciencia de los seres humanos Entonces a través de la Biblia nos conocemos a nosotros mismos Gran parte de los versículos hablan de eso Entonces nos enseña a ver la vida de otra manera Y él habla de cómo asumir la vida Es decir, cada deseo, cada sueño Uno lo asume y en el asumir Como la palabra en realidad asumir es un verbo Es tomar acción Tomar la responsabilidad de que eso que deseo Y llega a mi vida Para ser manifestado Solamente está en mí Con constancia, con fe, con certeza Manifestarlo en la realidad Entonces la ley de la conciencia Es justamente hacernos conscientes de quienes somos Porque Neville Goddard Nos invita a descubrir que somos la imaginación Y en esa imaginación Creamos absolutamente todo Es decir, lo que creemos, creamos Así es, lo que creemos, creamos Y estábamos justamente hablando de un montón de cosas Que estábamos creando Y algo nuevo Les voy a dar un... No me asustes Todavía no No, mentira, mentira No digo nada Seguramente André va a tener un programa en esta radio Lo acabamos de decretar ahí afuera Me encantó, me encantó, me encantó Sí, sí A ver, Leila Fernández nos dice Chicas, no sale el audio Vale, ok Muy importante Que salga el audio Sumamente importante Si no, los mensajes como llegan Claro A ver, espera Yo escucho Se escucha eco Pero yo creo que es por nuestros teléfonos Capaz que más lejos Bueno A ver, avísenme porfa A los chicos del YouTube Si nos escuchan Ahí Ahí creo que se fue Ahí se fue un eco A ver si yo me saco esto A ver si yo me saco esto Ah no, el eco es de mi teléfono Vamos a sacar eso Avisen porfa A los chicos que están ahí Si no se escucha Los chicos del YouTube Me interesa que me digan Si se escucha o no Los del Instagram ¿Me escuchan bien? En el mío dicen que con eco A ver Vamos a ver Por acá Mira, yo voy a sacar Si saco el mío No salgo más ahí Claro No puede filmar a las dos Si querés Dale, hacemos así Dale Yo salgo Ahí, mira Salí Ahí está Abandono el vivo Vamos a acomodar esto No se escucha En el YouTube no se escucha Bueno, yo salí de ahí Hola, hola Ahí nos queda Un solo Un solo Instagram Espérate que lo voy a acomodar Y entonces Ahí está No se escucha Todavía no ¿Ahora se escucha? Ahí está A los del Instagram se escucha A los del YouTube no se escucha Bueno, vamos a tener que empezar de vuelta Empezamos de nuevo Ay, me encantó Andrea, tiene energía hermosa Mucho mejor Dice, mucho mejor Mucho mejor Ah, para ustedes mejor Bueno, entonces está bien Sacar uno de los Bueno, en realidad podemos decir Un poquito que es la ley de Asunción Dale En lo cual A mí particularmente me cambió la vida En esta transformación personal Que justamente es ser consciente De todo eso que pensamos De todo eso que sentimos Y a partir de esa Esa responsabilidad De elegir nuestros pensamientos Lo que vamos haciendo es Tomando estos deseos como asunción O sea, asunción significa Este verbo que es hacerme responsable Es como que tomo mi deseo Como que lo hago parte de mi vida Me hago responsable de él Y no me pongo a pensar Ni cómo, ni cuándo, ni dónde Va a llegar la manifestación Simplemente Como el ojo Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío A partir de mi fe Es decir, no hay nadie afuera Que me tenga que dar eso Que estoy eligiendo O que estoy deseando Simplemente es mi fe Es mi certeza Es mi confianza A la que mientras permanezco fiel A mi deseo Amándolo Respetándolo Y fundamentalmente Marcia Agradeciéndolo Por adelantado Es decir Yo tengo que agradecer Lo que ya tengo en la materia Pero fundamentalmente Ser agradecida Por lo que tengo Por lo que siento Por lo que soy Por lo que habito Porque de esa manera También ese campo cuántico De ese universo Es decir Es agradecida Le vamos a dar más Para agradecer Claro Aparte Bueno Justamente Yo acabo de dar un curso De abundancia y manifestación Yo tengo la escuela Maestros de Luz Que es una escuela Donde enseñan las personas A desarrollar sus dones Y Les contaba que Hace No sé Cuatro años Cuando empecé la escuela Muchas personas Empezaron a dejar Y todos dejaban Por motivos económicos Entonces Yo medito mucho Y entonces Cuando pregunto ¿Qué pasa? ¿Por qué están dejando todo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y La respuesta Que escuché fue Tenés que enseñarles A ser abundante Como vos aprendiste Que ellos también Tienen que hacer El cambio Como vos lo hiciste Entonces Ahí Arme Estas tres clases De abundancia De cómo Nos conectamos siempre Con esa carencia Con las creencias inconscientes Con Todo el bagaje Que tenemos Lo que nos dijeron De niños Etcétera Y cómo Darme cuenta Cuando estoy Creando esa carencia Ya desde el pensamiento ¿No? Me siento en un restaurante Y no como lo que Me gusta Sino lo que puedo pagar Lo que creo que puedo pagar Y yo que sé Hay ejercicios Sentarte este fin de semana En un restaurante Y no mirar El lado derecho De la carta Cosas así ¿No? Y realmente es esto El cuando empezás A manifestar Como vos decís Me pongo el objetivo Y voy hacia adelante Y voy hacia eso Y cuando me doy cuenta Que un pensamiento O algo Me saco de ahí Cancelo Transmuto Y sigo para adelante Y como decís vos La fe Que me tengo Es creo Lo más grande Que tengo ¿No? Porque creo en mí Exactamente Y esto de que Cuántas veces De manera inconsciente O en automático Nos estamos diciendo Todo el tiempo O es difícil O no puedo O me está costando Bueno Esos también son mensajes Eso también es una energía Que hace que Todo lo que se me presente En la realidad Muchas veces sienta Que es más difícil Que no puedo ¿No? Y que es complicado Entonces Tenemos que ser justamente Responsables De las palabras que elegimos De los pensamientos amorosos Que nos damos Yo soy mucho de decir Que algo fundamental Es el amor propio Porque si realmente Tenemos un amor propio Digamos Fortalecido Con bases firmes Desde el autoconcepto ¿Quién estaría pensando Lo que no quiere? Que le suceda Lo que no desea Lamentablemente Estamos Como mal educados Por decirlo de alguna manera Sí En pensar En todo lo que nos falta En por qué no me sale En cómo lo hago Y entonces El universo Cuanto más alta Es la emocionalidad Que es una Energía electromagnética Lo que más se escuche Con esa intensidad Es lo que nos va a dar Claro Entonces por eso Tenemos que tener La responsabilidad Desde este amor propio Como digo Amarnos de tal manera Que nuestros pensamientos Sean amorosos Expansivos Para nosotros mismos Exacto Por eso debemos ser La prioridad ¿No? La prioridad significa No que no me importe El prójimo No pero Que me pongo primero Totalmente Porque más yo creo Que esto Las mujeres Están muy arraigadas Con esto de que Le doy todo al otro Y vivo para el otro Y me dejo para el último Y esto hay que desaprenderlo Y volver a aprender Total Dame un segundo Sí Quiero saber Si ya se escucha bien Yo creo que sí Se escucha bien En el En el YouTube De radio Arroba Se escucha Me dicen Y en el De Marcia Castillo No Bueno Entonces Pueden abrir El Instagram De Sentir es el secreto Sentir es el secreto De Andrea B Estamos transmitiendo Por ahí Los chicos que están En el YouTube Se pasan para el otro lado Porfa Y nos pueden mandar Por ahí Mensajes O también Por la radio Arroba La aplicación O por el YouTube De la radio Arroba Por eso no podía ver Acá más los mensajes Bueno Ok Ahí estamos Arreglamos Seguimos Para que quiero hacer Una pregunta Tomi Quiero saber Si la El principio Quedó grabado Si no para presentar A Andrea de vuelta Ok Quedó grabado Seguimos Y les puedo preguntar A los chicos de Instagram Si están escuchando bien También Para Para quedarnos así Para poder seguir Y poder seguir la charla A ver si alguien Algunas cosas Así técnicas Que pasan Que no pasa nada Nos están escuchando Alguien que nos diga algo A ver Se siguen uniendo Hay corazones Parece que sí Vamos a tomar los corazones Como un sí Perfecto Gracias Bueno Entonces Volviendo Después de todo este lío Al tema de Andrea Andrea Empezaste a sentirte Así como Muy mal Muy triste Que se yo Y llegó la ley De asunción A tu vida Y a partir de ahí Que pasó Y a partir de ahí Empecé a crear Y a creer En mi propia magia Que ni siquiera Sabía que existía Es decir Empecé a educar O a reeducar Paso a paso A la mente Y empezar a darle Estos pensamientos Que estábamos hablando Antes amorosamente Desde la elección Preguntarme Qué es lo que me hace feliz Preguntarme En dónde deseo estar También preguntarme Con quién deseo estar De qué manera Quiero manifestar mi vida Y entendí Que ahí es donde voy Cuando vos me Este Me presentabas Y hablabas De mi propio método Es en donde Yo creo Que también lo estuve Hablando en el Procoaching De España Que fui ponente Hace unos días La manifestación Si bien podemos elegir Un auto Una casa Una relación La salud Distintas cosas Mi propio método Habla de manifestar La vida Es decir Que empecemos A naturalizar La manifestación Como una forma Para obtener Todo lo que deseamos Y elegimos Sin culpas Sin apegos Porque nos corresponde Por derecho divino No tenemos que hacer Nada forzado O extra Para obtenerlo Lo que pasa Que bueno Hay mucho Que desprogramar Y desaprender Que perfecto Esto que decís Porque hablando De estas clases Que daba el otro día Yo le decía A los chicos Somos todos Chispas divinas Imagínense Que una partecita De Dios Está dentro tuyo De Dios O como le quieras llamar Está dentro tuyo Entonces Si Él es abundante Si Él es perfecto Si todo está bien ¿Por qué nosotros Nos desapegamos De esa fuente Que es en realidad Lo más importante? ¿Por qué nos olvidamos Quienes somos? Exacto Bueno Justamente Yo creo que Estamos siempre pensando A ver En este concepto De no sentirnos suficientes ¿No? De tener que estar Siempre haciendo algo O trabajando Vaya a saber Cuántas horas ¿No? También Para tener la recompensa A través de nuestros salarios O nuestros ingresos Y entonces Son todas creencias Que nos han limitado Bueno No vamos a A venir a hablar De por qué O para qué está creado esto Es algo que tiene que ver Más con la Matrix Y demás Pero quiero decir En la medida Que nos identifiquemos Como los creadores De nuestra experiencia A través de Elegir qué queremos hacer De qué manera Lo queremos hacer Desde la gratitud Desde el soltar Y fluir Pero por sobre todas Las cosas Confiar Porque cuando hablamos De estos temas No sé si te habrá pasado Estoy segura que sí Muchas personas Nos pueden llegar a decir Ay pero es fácil decirlo Pero cómo lo aplicamos ¿No? Cómo hago para seguir En un trabajo De pronto que no deseo estar Y de pronto tampoco sé Qué hacer Bueno Agradeciendo Agradeciendo el trabajo Que tengo Dándome permiso Para ocuparme De aquellas cosas Que me hacen sentir bien Que me dan felicidad Calma Y te aseguro Te aseguro Que en cada detalle En cada paso De esa elección Aparece como Mágicamente el camino Algo que estuve observando Que te quiero compartir Es algo que lo vengo observando Hace ya Bastante tiempo Como si fuera Un estudio De observación Que gran parte De las personas Que de pronto Tienen títulos Universitarios O ingenieros O médicos Están viniendo Para este lado Sí Estoy así ¿Para dónde voy? Pero No, no digo Los ingenieros Están viniendo Para el lado espiritual Exactamente Marcia Estoy haciendo Esta observación De que Muchas de las personas Que en el transcurso Del tiempo Se han empezado A elegir Porque muchos De esos títulos O muchos De esos estudios Han sido impuestos O por los padres O para estudiar algo A ver No significa Que hay gente Que lo hace Por una pasión Por una vocación Sincera y honesta Que es maravilloso Pero la gran parte De ese otro sector De personas En el transcurso Del tiempo Cuando se fue eligiendo Empezó a hacer Cosas que estaban Más relacionadas Con un hobby Con lo que no pudieron Hacer de niños Con lo que aman hacer Sin ponerse a pensar Si es domingo Si es lunes Si es martes O lo que fuere Y eso se terminó Convirtiendo En sus trabajos Y su fuente De ingresos Y ahora La disfrutan Lo viven Cuantos médicos hay Que ahora están Compartiendo En las redes Todo lo que experimentan Desde la parte espiritual Cuantos médicos hay Que ahora están Comunicando Esta forma De una vida Más sana Más libre Más pura Tomando la naturaleza Como alimentos Como también Digamos No sé Algunas recetas sanadoras Bueno No voy a hablar De lo que todo el mundo Todo el mundo Ven instalar Pero también Esto que vos decís Empezando a entender Que todo Es un todo Totalmente Que está todo junto Todo O sea Es una unidad No sé Como es infinito Y que a partir Y que a partir de ahí Tenemos que empezar Que estiramos en un salón Bueno Y ahora Y ahora Porque eran Porque eran Lo hago para compartir Con él Entonces esto De volver a conocer Quién soy Y de esa forma Reconocerme Totalmente Porque además En el supuesto caso Que vos elijas Volver a compartir Tu vida con alguien Lo vas a hacer Siendo una nueva marcia Con una nueva versión Sabiendo que vas a compartir Y no a complementarte ¿No? Porque hay también Como estas Estas enseñanzas ¿No? De que somos la mitad De alguien Yo no vi nunca Un árbol de naranjas Que haga la mitad De la naranja Ni tampoco vi un manzano A la mitad ¿No? Somos la totalidad Como decías antes Entonces Justamente Vamos a ponerlo En el ejemplo Del árbol ¿No? El árbol Comparte su fruto Lo comparte Con el humano Lo comparte Con sus hojas Lo comparte Con su tronco Entre las mismas naranjas Se comparten Bueno La vida Nosotros no somos diferentes Si somos seres humanos Somos seres espirituales Viviendo esta experiencia humana Para venir a aprender un poco Lo que es Yo diría Hoy justamente Que tuve un live maravilloso también Para aprender un poco A ser menos duales E identificarnos más Con quienes somos Pero bueno El camino hay que elegirlo Con mucho amor Porque si no Siempre estamos en esto de Identificarnos Etiquetarnos Yo soy André Vos sos Marcia Que hace esto Que hace el otro Somos más que eso ¿No? Estos son rótulos De unos personajes Entonces el poder Desidentificarnos de eso Para volver al origen Y ser el todo Bueno Para mi es el maravilloso camino Que venimos a descubrir Como seres humanos Mira esto que dijiste Que interesante ¿No? Nos sacamos los rótulos Nos sacamos Que es lo que hacemos Nos sacamos hasta el nombre Y así de a poquito Nos empezamos a desnudar Y ahora ¿Quién sos? Ay bueno Ahí está ¿Quién sos? ¿Quiénes son? Sí Hagan preguntas Sí Tommy me pasa Si los chicos Escriben por ahí También me puedes pasarlas Sí Igualmente Por más que estemos en Instagram Vamos a recibir preguntas Y las vamos a ir leyendo Así que De eso se trata Y que cada uno de ustedes También empieza a descubrir O hacerse la pregunta ¿Quién soy? Muchas veces Cuando yo empiezo Este camino espiritual Digo ¿Quién soy? Soy lo que me dijo mi mamá Lo que me dijo mi papá De hecho yo El otro día Hablándolo con Lore Con mi mejor amiga Mi socia Sentirás el secreto Hace un tiempo atrás Decíamos Para mí mi mamá Es lo que mi papá Me contó Pero desde su versión de esposa Claro Para mí Mi papá Es lo que mi mamá Me contó De mi papá En su versión de esposo Entonces ¿Cuándo los descubrimos Como seres? También salir del rol ¿No? Porque si vos te imaginas Que estamos todos En una obra de teatro Y vos Tenés un personaje Y de pronto Salís de escena Si se van a creer No fumamos nada No, no, no Estamos, miren Con agua mineral Salís Salís de ese lugar Y volvés a entrar Como otra persona Y realmente Somos eso Porque muchas veces Con esto de ser espiritual Parece que no te podés enojar Y hay un montón De memes re graciosos Loco Yo también me enojo Yo también soy persona Soy humano Y también me equivoco Por supuesto que sí La diferencia Es que como busco Ser consciente A partir de ahí Puedo decir ¿Qué aprendo de esto? Exacto Exacto Tal cual Y por supuesto Que estos senofos Estas culpas O estos miedos Nos vienen a mostrar Que tenemos que trabajar En nosotros Ahora Fíjate cómo estamos viviendo O hemos vivido Y ahora por suerte Estamos siendo más conscientes No por suerte O sea En conciencia Estamos siendo más Coherentes Y conscientes Que Ahora sabemos que Cuando me enojo Con un otro Habla de un enojo propio Así es Entonces ir hacia adentro Gestionar la emoción Y decir Eso que tanto me enoja Del otro Es mío ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojada? ¿Qué es lo que me está enojando? No en este momento Capaz que hay enojos Que son Vaya a saber De cuánto tiempo Y entonces siempre estoy En un modo reactivo Por ese enojo Que se está Casi fosilizando Ahí Sin ser atendido Todo habla de nosotros Vos sabés que Justamente Hoy Yo nunca Tengo tiempo de nada Pero cuando vengo A Buenos Aires Como que me dejo Muchos espacios libres Y hoy Después de acomodar Todo en el departamento Nuevo Hasta que estaba Sentí de pronto Así como Mucho cansancio Y me permití acostarme Y me acosté Así Estaba como Esperando Y me pongo a ver Un vivo de Henry Corvera Que hablaba de esto Yo jamás veo vivos Así que era como Qué bueno este momento Es tan sabio ese hombre Que decía Había pasado algo Que una persona Había sido Muy Y respetuosa Con una mujer Y esta mujer Se quedó así Como escuchando Eso feo Que le dijeron Que en realidad No tenía sentido Y él vino Y se disculpó Por la persona Que se había ido Y había sido Respetuosa Entonces la mujer Lo miró Lo miró Y le dijo Pero señor Usted no tiene que disculparse Si usted no hizo nada Y él le respondió Pero usted acaba de vivir Una situación muy injusta Y yo quiero que usted sepa Que yo sé Cómo usted se siente Y por eso Le pido disculpas Por esa persona Y te cuento esto Y siento escalofríos Y dice que la mujer Le regaló La sonrisa Más hermosa Que él haya visto Claro Sí, sí Desde ya Desde ya A veces malinterpretamos Esto de que Cuando alguien nos ataca Nos agrede Y está eso Que se dice Somos espejos Y muchas veces decimos No, pero a ver Si yo no hice nada Si yo no soy así No soy parecido Bueno Hay una mala interpretación Con respecto a este espejo Cuando hablamos del espejo Estamos hablando de Qué mensaje me viene a comunicar Qué tiene que ver conmigo Y en ese mensaje También está El que por ahí No tiene que ver conmigo Entonces ¿De qué me estoy haciendo responsable Si no tiene que ver conmigo? Por eso es tan importante Ser responsables Nosotras con la información Que damos Y los mensajes Que comunicamos Y las personas Desde el amor Siempre voy a insistir Desde el amor Compasivo Con uno mismo Entender Qué es mío Y qué no es mío Y si no es mío Entregarlo Como muchas veces decimos En Access Como moléculas de amor Al origen ¿No? Que parta con moléculas De amor al origen De donde viene Y el que no lo quiera decir Como lo decimos en Access Bueno Que vaya Digamos A su origen A la persona Que lo emite Pero si no tiene que ver conmigo ¿Por qué tiene que venir A interferir en mi vida? Si interfiere en algún momento O por dolor O por molestia Es algo que debo Atender Observándome Sin culpa Sin juicio De manera amorosa Por ahí en ese momento No voy a tener ganas De hacerme las preguntas Pero sí Desde el momento Que yo lo observé Como el labio de codificación Ya le estoy quitando un velo Porque lo estoy haciendo consciente O consciente O consciente Lo inconsciente Y entonces Se empieza a sanar Exactamente Entonces Mirá de todo lo que nos estamos haciendo Todo lo que estamos haciendo visibles ¿No? En el momento que A través de la información que damos De todo lo que está en Instagram De todas las personas Que vayan llegando a nuestro mundo Lo aplicamos Porque si toda esta información No lo aplicamos Es lo mismo que ¿Vos sabés que hay otra cosa Que yo siempre me gusta Decirle a mis alumnos Y es que No me crean nada De lo que yo digo Totalmente Pásenlo Por su interno ¿Qué les dice su intuición? Su sabiduría propia O sea Vos podés tener Una forma De pensar O dar algo Que yo lo escucho Pero no lo que nosotros hablamos Tiene que ser Como una verdad absoluta No, nada que ver Todo lo contrario Es Cada uno Si lo siente Lo toma Si no lo siente Lo deja Y sigue caminando Y es eso El saber Como pasar Por el filtro De uno La información Que recibe Totalmente En eso coincido Plenamente Justamente de eso Se trata De que aprendamos También a discernir Al menos Bueno No sé si soy yo O mi generación Era como que Una Otro A ver La palabra disciplina Ahora es amorosa Ahora debemos ser disciplinados Al escucharnos Debemos ser disciplinados Al pensar Y a gestionar emociones Pero antes La disciplina Hablaba de otra cosa Hablaba De algo violento No de algo estricto Entonces Desde esa disciplina Digamos Que ahora podemos Resignificar De pronto Desde esa disciplina Yo te diría Que Cuántas veces Nos hemos creído Los roles Los roles que nos han dicho Que somos malas personas Que no sabemos Hacer las cosas Que las hacemos mal Que no somos buenos hijos Que de pronto No sé No somos buenos alumnos Tantas cosas Que han pasado Y en muchos Y en muchos Y en los más peores casos No los hemos creído Entonces Es fundamental Pasar por el tamiz Para encontrar Lo que vos decís Quienes somos Elegir Quien elijo ser Desde mis valores Desde mi verdad Desde lo que sé Que soy capaz Pero no como un limitante Porque poder podemos todo La única limitación La ponemos nosotros Con nosotros mismos Hay una historia Que yo cuento Sobre Creo que es una chica española Que estaba escalando Y se cae Entre medio de dos piedras Y queda atrapada Y se tiene que cortar Un brazo Para poder seguir viviendo Hasta que la rescatan Y Cuando ella lo hace Y cuando la rescatan Le preguntan Pero ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo fuiste capaz De hacer eso? Y ella miró a esa persona Y le respondió ¿Por qué no tenía nadie Que me dijera Que no podía hacerlo? Claro Tal cual Imagínate El poder que tenemos Totalmente Totalmente Mira Yo te contaba Que hoy fue un día De mucho movimiento Muchas manifestaciones Y la verdad Que en este ser humano Obviamente Habitó un nervio ¿No? De decir ¿Cómo saldrá? Porque muchas veces También me puedo pensar O sea Uno se distrae En ese automático Y dije No Del cómo no me ocupo Va a salir todo bien Entonces Empecé también a decir Yo puedo Es algo simple Es algo fácil No tiene complicación Solamente va a tener complicación Si yo la creo ¿No? O sea Tanto para el lado De crear El problema O la preocupación Como para el lado De ver la solución Creamos absolutamente todo Sí Así es Así es Qué hermoso Qué hermoso Bueno Andrea ve con nosotros Vamos a ir al primer corte Así tomamos un poquito de agua Y vamos a seguir En unos pocos minutos Con esta entrevista Hermosa Andrea ve Gracias 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 Qué hermoso Gracias Gracias y 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 Que en la alma cansa Deca a él Atimánico La Ciela de la Ciela Y me huy huy Y me huy huyan Me cae el ir Tan abajo acá Aloja, aloja, bueno, volvemos Una vez más con Ama con los pies en la tierra Tenemos una maravillosa invitada hoy Andrea B. que tiene una energía hermosa Y estamos hablando sobre la ley de asunción Sobre su camino espiritual Y ahora le vamos a preguntar a Andrea Que nos cuente sobre ¿Qué es esto especial que has armado esta mentoría? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Contame Bueno, las mentorías, digamos, son Estos encuentros maravillosos que tienen una consecuencia de tiempo En todas aquellas personas que eligen esta transformación personal Y como te decía antes, es como un método propio En donde dependiendo lo que la persona quiere transformar Bueno, vamos a trabajar específicamente en ese punto De lo que trae, digamos, a la mentoría Y eso puede ser algo emocional Puede ser algo de una enfermedad Puede ser todo Sí, en realidad, como te decía Si bien yo estudio coach ontológico Ahora seguramente mucha gente del coach ontológico No le va a gustar lo que voy a decir Pero bueno, por eso creé mi método Hay una parte del coach ontológico Que a mí se me hace como En la relación con la persona muy fría Porque el coach ontológico es a partir de preguntas Que solamente el cliente Como se dice en coach ontológico Responde Y desde lo que yo siento O lo que deseo ser Y elijo ser a cada rato Me parece que es como No es tan empático No llegamos con esa profundidad espiritual De la persona Entonces Yo hago como un mix En ese método y en esa mentoría Aplico biodecodificación Constelaciones familiares Bio neuroemoción Lo fui a ver a Enricor Ver aquí en Argentina Y hago mi propio método Si por supuesto con la base Del coach ontológico Pero bueno La mentoría es un proceso Es un camino Que al menos las personas Que lo están tomando Que lo están eligiendo Tienen resultados maravillosos Y habla justamente de esto Que estuvimos hablando anteriormente De poder discernir De tomar sus propias selecciones De poder empezar a decir que no ¿No? ¿Cuántas veces estamos diciendo? Supongan límites Empezar a crear límites Siempre hemos creído Que los límites Los tenemos que poner a los otros Y los límites Empiezan por nosotros mismos Cambiar hábitos Y bueno ¿Cómo te digo? Dependiendo del tema Pero sí Generalmente hay temas De salud Hay generalmente temas Más que nada Del tema de la energía Del dinero Y de dinero ¿No? Con tantas creencias limitantes Que tenemos Y por supuesto La parte más importante Te diría Tiene que ver con las partes De las relaciones personales Con respecto a relaciones De pareja y demás Pero Son como las tres cosas ¿No? Que la gente Fundamentales Te pregunta más Amor Dinero Salud Pero ¿Sabés qué Marcia? Yo he descubierto Que son las maravillosas excusas Para trabajar en nosotros Porque cuando vamos llevando Al final de la mentoría Eso dejó de ser El punto prioritario Y el punto digamos De prioridad Es decir Se van amando tanto Se van descubriendo tanto Que ya cambia El foco y la atención Claro No significa Que eso no lo manifiestan Pero significa Que como te decía anteriormente Empiezan a entender Que se manifiesta La vida en su totalidad Y que eso es una partecita Que me vino a traer el regalo Como excusa De qué es aquello Que tengo que trabajar en mí ¿No? Muchas veces Con las relaciones de pareja Siempre venimos a hablar del otro Venimos a plantear ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no lo hago? ¿Cómo debería ser? Y terminamos hablando De nuestro mundo interno Y ese mundo interno Es lo que vemos afuera Claro Entonces siempre digo Los deseos Los sueños O lo que siento Que me está pasando No es más que una excusa Para venir hacia adentro Para ocuparme de mí Claro Porque como decías recién ¿No? El tema este De que los otros Hacen de espejo Se me está cayendo esto Que los otros Me hacen de espejo Pero también Todo lo que yo veo afuera Es en realidad Lo que tengo adentro Y es O lo que hay que limpiar O lo que hay que sacar O Mira Te voy a contar algo Re gracioso Yo estaba haciendo Un profesorado de yoga Y me molestaba El tono de voz De la profesora Porque para mí Ella hablaba todo así Y me parecía Ay por Dios No lo soporto Decía Y este año Empecé a estudiar locución Y el profesor Me decía Que yo hablaba así Por eso te molestaba Porque te reflejaba Sí, te reflejaba Claro Te reflejaba Yo decía Pero yo nunca creí Que mi voz No era así Para los demás Ay no Fue muy gracioso Y dije Wow Pobre profe ¿No? Como que tendría que volver No, tendrías que volver Y agradecerle Claro, claro Agradecerle lo que te mostró Pero bueno También hay que ver Que más allá De lo que te dijo el profe Cómo lo sentís vos Si a vos te hizo match Por decirlo Y te sentiste identificada Bueno, gracias Por la observación Por eso te decía Y les contaba a todos Que cuando jugamos Al observador observado Nosotros estamos muy acostumbrados A observar al otro Claro Pero no a nosotros Exactamente Entonces mirá Todo lo que podemos descubrir Bueno Ahí te cuento lo que descubrí Descubrí Que cuando yo quería Que me escucharan Cambiaba el tono de voz Y era un tono de voz Como más agudo Claro Y a eso se refería mi profe Para llamar la atención Claro Exactamente Bueno Eso es parte de las mentorías ¿Ves? Yo siempre trato De que la persona Se exprese Que hable Que diga todo Lo que sienta Lo que quiere Lo que elige Y después En algún momento Alto ¿No? O sea Pido, pido, pido Alto Pausa Volvé a escucharte ¿Qué dijiste? Y lo dejo pasar Si de pronto No es algo que se dé cuenta Porque de pronto No es el momento ¿No? Para que lo pueda ser visible Bueno Lo anoto Lo dejo Y entonces después Al final de la sesión Ay, dije esto Quiere decir esto Y esto Bueno De eso se trata ¿No? Y de hacerlo De una manera amorosa Porque también No lo debemos hacer Desde la queja No lo debemos hacer Desde el juicio Eso digamos Son Digamos Etiquetas Que nosotros Tenemos para con los demás Pero fundamentalmente Con nosotros mismos El tema del juicio Es algo muy importante Cuando nosotros Enjuiciamos Criticamos O señalamos Al afuera Lo único que estamos haciendo Mira, yo siempre hago esto Por cada uno que Por cada uno Que señalo Me estoy señalando a mí Entonces Lo que le digo al otro Habla de mí No habla del otro Lo que pasa es que es más fácil Y es más simple Aparentemente Hacer eso Que ir hacia adentro A revisar ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro Con eso mío? Vos sabés que este tema Es como un tema Que está muy hablado Pero que todavía Me parece que no está Internalizado El de poder decir Uy no Vos sabés que esta persona Me habló mal Sácale el me Totalmente Esta persona habló mal No te lo tomes personal Y habla mal con todos Claro Y no te lo tomes personal ¿Y qué significa No tomármelo personal? Y que no te ofendas con eso Que no te ofendas con eso Y también es como una práctica ¿No? Porque después También te enganchas Algunas veces Porque a lo mejor No estás tan bien O alguien habló mal Pero vos te lo tomaste personal O bueno Y es algo que Todos los días Hay que practicar Y es como una No sé Un ejercicio constante Y constante Y esto de hablar De hablar en voz alta De qué digo De cómo lo digo De por qué lo digo Así sea en broma Yo enseño muchas veces A cuando digo algo En voz alta Que no estuvo bueno Cancelo y transmuto esto Porque somos tan manifestadores Que así como manifestamos Lo bueno Podemos manifestar Lo malo Entonces cancelo eso Y se lo cancelo El universo Hasta cuando doy un ejemplo Yo cancelo Claro Claro Porque si tu mamá Te dice Ay cuidado Que te van a robar Cancelo y transmutado Totalmente Sí, sí, sí Es así Definitivamente es así Bueno Justamente Recordemos que la emoción Es esa energía Como te decía Desde la física cuántica Electromagnética Que comunica El campo cuántico Y el campo cuántico A él no le importa Si es verdad Mentira Si está bien Si está mal Te lo manda Entonces somos tan Gran manifestadores Yo muchas veces Cuando recibo mensajes Que dicen Ay, ¿por qué no sabés Lo que me pasó Y qué es Y qué es lo otro? ¡Bravo! ¡Lo manifestaste! ¡Bravo! ¡Qué maravilloso manifestador O manifestadora! ¿No? Mirá cómo cambia Cuando hablas ahí Dale Ay, bueno Es que no sabía Que se podía mover Mirá Sí Entonces digo Qué maravillosos manifestadores Que son Que de pronto Ahora ¿Por qué no lo hacemos A favor? ¿No? Estamos tan metidos En hablar por hablar En no En no escucharnos Lo que deseamos No escuchar lo que decimos Aparte Exactamente Y eso tiene una carga energética El pensamiento también Y la palabra también Es energía Porque somos energía Entonces todo comunica Gran verdad Cuando tantos sabios Poetas Líderes Dicen que antes de decir No sé Cualquier cosa O ocupar un espacio No es mejor ¿No? Quedarnos en silencio Tal cual Vos sabés que Hoy la gente Que está en el Instagram Acá No nos dicen Ah mirá Ahí recién Recién se está empezando A conectar Chicos Ya estamos de vuelta Por Arroba Marcia Castillo Ok Hermosa entrevista Desde Córdoba Gracias Y me da gracia Que los Que los oyentes De sentir es el secreto Están calladitos Pero mandan Pero mandan corazones Todo el tiempo Preguntas Preguntas Pueden preguntar Lo que des Bueno Yo te quiero hacer Una pregunta Suponete que yo te digo Quiero trabajar André Con vos Una emoción De enojo Y este enojo No sé Me pasa siempre Me pasa con todos Todo me enoja ¿Por dónde irías? Te tengo un caso Sercano así Por eso lo pregunta Bueno Vamos por eso Vamos por eso Bueno a ver Lo más importante Es que haya detectado Y descubierto Que todo lo enoja O todo la enoja ¿No? Ahora Vamos a ir un poquito Más allá Vamos a ir como Abriendo la selva ¿No? A los machetas A los machetazos Vamos a los machetazos Y rápido De todo eso Que lo enoja ¿Podemos descubrir De pronto Si hay un tema fundamental Que se repite En ese enojo? Es decir O con una persona En especial Con la cual se repite Ese enojo Entonces En la medida Que vamos descubriendo Pregunta tras pregunta Vamos a ir viendo La raíz De ese enojo Porque como te decía Yo puedo estar enojada Con algo que me pasó Hoy en el día En la calle Pero cuando yo estoy Todo el tiempo enojado Tiene que tener Una raíz De algo no Trabajado Anteriormente De algo no resuelto Algo que está En el inconsciente Sin resolver Exactamente Entonces bueno A ver De pronto Vivo enojada O enojada Con muchas cosas O gran parte del tiempo Y repito Vivir enojada Claro Si estoy enojada La misma energía Va a traer más cosas Para enojarme Exacto Ok Entonces ¿Puedo identificar Si es por un tema De dinero? ¿Puedo identificar Si es con una persona? ¿Puedo identificar De pronto Si es En mi trabajo? ¿Puedo identificar ¿Puedo identificar eso? Y entonces ahí vamos abriendo Como el abanico Para llegar al origen De ese enojo Que seguramente No tiene que ver Con el trabajo Pero algo del trabajo Le está haciendo Recordar algo Que en su inconsciente Está De un pasado No resuelto Hace No sé Si un año Ya perdí Viste que el tiempo Ahora ya no es tiempo Ya no entendés nada No Hace poco Leí esto Y que me hizo Tanto Sentido No tanto ruido Tanto sentido Y es Que las personas En realidad Cuando Se sienten Heridas Simplemente Vos lo que hiciste A lo mejor Diciendo algo Fue abrir Su primera herida Que tuvo en la infancia Sobre ese tema Claro Entonces Lo único que vos hiciste Fue como Tocar la puerta Digamos En una herida Que está abierta Hace mucho tiempo Entonces Como diciendo Somos todos niños heridos Que ahora Simplemente Estamos empezando A poner Conciencia O poner No sé La mira En eso Que es que te está Haciendo daño Pero que en realidad Esto viene de cuando Cuando eras un niño La primera vez Que sentiste El abandono De tu mamá La primera vez Que te sentiste Solo La primera vez Que te pasó Eso Y ahora Cuando se repite Te duele tanto Pero no te duele Por lo que pasó Ahora Te duele Por lo que pasó Allá atrás Y entonces Ese tipo de cosas Desde tu mentoría ¿Cómo la trabajas? Bueno mira Una de las principales Uno de los principales Trabajos Que si le pongo Mucho esfuerzo Y que de hecho No esfuerzo En que es algo Engorroso Que le pongo La energía ahí Y que de hecho Este mes Lo estamos trabajando En la membresía Porque tenemos Una membresía Que se llama Sin anestesia Estamos trabajando Si sin anestesia Vamos O sea Ya estuvimos anestesiados Todo este tiempo Ahora llegó el momento De tratar Y vivir sin anestesia Haciéndonos responsables Justamente Estamos trabajando Diariamente El niño interior Que importante Es sumamente importante Y que tabú Al mismo tiempo Exactamente A ver Como para Para resumirlo Y hacerlo simple Yo estoy totalmente convencida Que en la medida Que mi niña interior Este en paz En armonía En calma Mostrándole La adulta En la que me estoy convirtiendo Y que la puedo llevar De la mano Desde lo que ahora soy Le puedo dar Esa paz Para que Vaya creciendo Pero a través De las huellas De lo que yo estoy creando Entonces es fundamental Hablar con esa niña O ese niño interior Y empezar A darle La información correcta Desde esta nueva versión Que tenemos Porque si ese niño interior Sigue estando perturbado Lo que sucede Es que también De la misma manera Está perturbándose El adulto Es decir Si este adulto Está desordenado Ese niño Está desordenado También No nos olvidemos Y bueno Vuelvo a decir Estamos tomando agua Nada más Pero no nos olvidemos Que nosotros vivimos En muchas dimensiones Al mismo tiempo Porque todo sucede ahora Vamos a poner Para que se entienda Un poco Y sea más claro esto Vamos O sea Yo no me especializo En los sueños Pero quiero dar el ejemplo Con los sueños Cuando nosotros De pronto En una noche Estamos soñando Algo que nos parece real Que estuvimos ahí Realmente estuvimos En otra dimensión Viviendo esa experiencia No significa Que en el transcurso De esta vida Y lo que estamos haciendo En la vida cotidiana No estemos en distintos Universos O en distintas dimensiones Viviendo distintas vidas Y experiencias Lo estamos haciendo Ese niño interior Y esa niña interior No se quedó En un álbum De fotos del recuerdo Sigue viviendo Esa experiencia Pero Si nosotros No trabajamos Ese niño interior Va a seguir viviendo Desde esa experiencia Del pasado Que lo marcó Por eso este adulto Lo repite En esta experiencia Presente Así es Entonces este adulto Es el que tiene Que comunicar Y tiene que trabajar Su niño interior Para A mi no me gusta Decir mucho La palabra sanar Pero para Liberarlo De esa prisión Que lleva Con esas emociones Que todavía sigue Atrapado De ese momento Que pudo ser Desde el vientre De su madre Por algo que le pasó A la madre Estando en gestación Que puede ser Yo por ejemplo Soy mucho de decir Que todos Sufrimos abandonos No hay Nadie que no haya Y que no sienta Abandono En algún momento De su vida En mayor o menor grado Porque No sé Esto es muy mío Y perdón Desde el momento Que salimos Del vientre De nuestra madre Abandonamos Nuestro mundo Y nuestro universo Vos sabés que Con esto del inconsciente Che nos quedan Re poquitos minutos Pero con esto del inconsciente Que Yo pongo este ejemplo De que Está la madre En el súper Con un nenito En el carrito Y de pronto La madre Se va a la otra Góndola A buscar No sé Un papel higiénico Y el niño Estaba jugando Y de pronto Mira así Mamá Mamá Y ahí ya se creó Una creencia Del abandono O sea El inconsciente Es tan así como Rápido También en lo que crea ¿No? Que Que todas estas cosas Son Mira acá dicen Sobre el enojo También hay que tener Empatía con la persona Para ayudarlo Y no decirle Que eso ocasiona Un problema Espero que se entienda Ese debe ser Alguien que esté enojado No Alguien que lo sufre Ahí está Vero Hola Vero Bueno Contanos André Primero ¿Dónde te encuentran En redes? Sentir Guión bajo Es Guión bajo El Guión bajo Secreto Secreto Sentir es el secreto Así es Así es Bueno En Instagram Ahí Después estamos en Facebook También en nuestro grupo De Facebook Estamos también en Telegram Que tenemos un grupo En Telegram Justamente ahora Cuando regreso Vamos a dar El curso del libro De El Poder de la Mente Subconsciente De Joseph Morphy Después en la semana Tenemos la Festu Fortuna Neville Goddard Estamos también en Spotify Pará, pará, pará Me estás mareando Pará Pará, en Telegram Que tenés Un grupo Y ahí vas pasando información Un grupo en donde A ver, un grupo Que en donde no ponemos Solamente posteos De buenos días Pasamos información Es un grupo de aprendizaje No solamente en donde yo comparto Entre todos Nos retroalimentamos ¿No? Y hacemos lecturas de libros Sí Ponemos videos Y bueno Entre todos Vamos dando dinámicas Vamos dando talleres Ok, amor Y ahí el que quiera entrar ¿Cómo hace? Bueno Aquí en Instagram En los destacados En las historias destacadas Tienen en enlace Si no me escriben por privado Y lo pueden tener Porque es un grupo privado Sí Así que nada Es muy simple como eso Es muy simple Es muy sencillo Y es gratuito Por supuesto Bueno Buenísimo Divina Andrea Andrea Un placer Conocerte Ahora nos vamos a quedar Hablando un ratito Igual yo me tengo que ir corriendo A ver un curso Pero Acá dice Marcelo Creo que origina incertidumbre ¿A qué se refiere al enojo? Bueno La incertidumbre es donde creamos Absolutamente todo ¿No? Lo tenemos como un enemigo Y en realidad es donde sucede la magia Este Así que bueno Por ahí podremos hacer otro 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 encuentro Otro encuentro No estamos a estas preguntas Claro Bueno Les cuento que La semana que viene Voy a entrevistar a Daniel Gambarte ¿Sabes quién es? Sí, claro Es un video decodificador De la hostia Así que espero también Que se sumen Yo soy Arroba Marcia Castillo Ok Andrea B Vamos a dejar esto subido En el Instagram En el Youtube Y gracias, gracias, gracias A todos Muchas gracias 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 Gracias